Un café para levantar lunes, semana además, que se vienen las elecciones internas. Y veníamos evaluando con Mariana Pomies, directora de Consultora Cifra, la intención de voto dentro del Frente Amplio. Vamos a hablar de eso y mucho más con la precandidata del Frente Amplio y la precandidata en general de todos, porque es la única mujer, Carolina Cose. Buenos días, gracias por venir, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo ves esta última encuesta, pero además esta última semana, este último tirón de la campaña? Bueno, esta última semana es muy intensa. La verdad que yo he tenido una campaña bastante intensa. La empecé el 5 de febrero. Han sido unos meses de mucho contacto con la gente, de muchos encuentros. Y bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa, generando propuestas alrededor del programa. Creo que la instancia del domingo es muy importante. Es importante para el Uruguay, es importante para el Frente Amplio. Y espero haber logrado y seguir logrando la profundización en el programa con los Frente Amplistas para que tengan elementos para tomar una decisión responsable. Así que lo veo muy bien. Recién hablábamos con Mariana la diferencia entre otros partidos, donde hay más unas diferencias en los programas, pero también en la forma de comunicar. Entre ellos ha habido cruces, sobre todo en el Partido Nacional. Y el Frente Amplio se ve unido, más como campañas de precandidatos, sino como en busca de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Ah, yo creo que sí. Yo creo que el Frente Amplio ha tenido una campaña interna fabulosa. Creo que en este proceso de renovación también hemos renovado la unidad. Y creo que eso no se tiene que detener. Creo que tiene que ser un proceso constante de contacto con la gente. Creo que la gente ha sacado de nosotros cuatro lo mejor. Y espero que esto continúe así, después de las elecciones también. Porque eso es la construcción de la política, ¿verdad? Sí, es así. Pero en teoría esto es una interna, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen, marcando la unidad, reafirmando la unidad, tratar de diferenciarse? Porque en definitiva, la gracia del domingo es conseguir votos. Sí, es verdad. Los cuatro estamos compitiendo para la presidencia por el Frente Amplio a la presidencia de la República, ¿verdad? Yo creo, lo que yo decidí cuando me decidí a hacer campaña y a aceptar este reto, es que no iba a ser una persona que yo no era. Entonces, yo estoy siendo auténtica, haciendo las propuestas que creo que el país necesita en el marco de nuestro programa. Creo que cada uno de nosotros está marcando su perfil, sus énfasis. Cada uno de nosotros tiene credenciales. Y la gente reflexionará y tomará una definición. Yo creo que este domingo se juega, se empieza a jugar el partido de octubre. ¿Y con qué expectativas llega Carolina Cosa a la elección del domingo? Si tomamos las encuestas, porque tampoco has mencionado en estos minutos la expectativa de ganar las internas y ser la candidata a la presidencia por el Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre, con unas encuestas que se mantienen muy estables. O sea, siempre hubo una diferencia importante de Martínez sobre quién va segundo en las encuestas del Frente Amplio, que en este caso es Carolina Cosa. Y la última diferencia, si tomamos la encuesta de cifras, por ejemplo, de 17 puntos, parece como una distancia insalvable. Entonces, quedando una semana, ¿con qué expectativas llegás a esta interna? ¿Llegás con una expectativa más de lo colectivo? ¿O tenés todavía la intención de ganar la interna del domingo? Yo desde que decidimos generar esta campaña, la expectativa y el trabajo ha sido para ganar esta campaña. No lo digo porque va de suyo, si no, no lo estaría haciendo. Yo soy una persona que cuando se dedica a hacer algo, lo hago al 100% y nuestra expectativa es ganar. Las encuestas en este momento, en esta interna, tienen un desafío enorme, es que su base material es bastante movediza porque el voto no es obligatorio. En general, yo creo que desde un punto de vista estadístico, si uno lee las encuestas con elementos de análisis de datos estadísticos, lo que yo podría decir es que no hay nada definido. Tampoco le erran tanto las encuestas. Hay que decir que no le erran tanto. Bueno, si tomamos, está bien, pero si tomamos, por ejemplo, la elección interna pasada, el error más fuerte se dio con evaluar cómo iba a votar José Amorín, que justamente era la encuesta con mayor margen de error. Pero en la encuesta del Frente Amplio, yo estaba repasando lo que habían dado todas las encuestadoras antes de la interna del 2014, todas las encuestas le invocaron el resultado, más o menos algún puntito de la diferencia que obtuvo Vázquez y Constanza Moreira. Así que justo en la encuesta del Frente Amplio, si algo o no pasó fue que las encuestadoras le erraron. Sí, ¿sabés por qué? Porque era un escenario totalmente diferente, absolutamente diferente. Y además en el Uruguay también tenemos poca experiencia en internas. No tenemos una acumulación de datos suficiente en varias instancias internas y eso creo que ayudaría mucho. Además, el voto no obligatorio tampoco permite saber... Claro, básicamente ese es el principal desafío. Yo creo que hoy nada está definido según las encuestas. Yo, nuestros equipos las han analizado a lo largo de esta campaña, por supuesto, con un trabajo muy serio de cada una de las encuestadoras, yo no pongo en duda eso para nada, pero en realidad nuestro foco no ha estado ahí. Nosotros no estamos realizando propuestas porque hacemos análisis basados en foco grupo y decimos lo que la gente quiere escuchar. Agarramos el programa y hacemos propuestas concretas en los temas que entendemos que la gente tiene su principal interés, ¿verdad? Como trabajo, como vivienda, como medio ambiente, como educación, seguridad. Bueno, esos son los temas de los que hablamos en nuestra campaña. ¿Sentís que el MPP te apoyó o los grupos que te apoyan realmente pusieron toda la carne en el asador, en esta interna, o esperabas más apoyo de los aparatos, como suele decirse? Mirá, yo he sentido un apoyo militante muy fuerte. Realmente el MPP a lo largo de todo el país me apoyó muchísimo, los demás grupos también, Rumbo, De Frente, todos, todos los grupos, una enorme cantidad de gente sin sector también, o de otros sectores que para esta interna decidió apoyarme igual, como Carmen Bramendi y tantos otros. La verdad que me he sentido muy acompañada. Lo que sí hemos hecho es complementarnos muy bien, hemos planificado una complementación. Entonces, yo qué sé, una semana fue el Pacha Salto, a la semana siguiente fui yo, después fue Pepe. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Hemos cubierto el territorio, lo mejor que hemos podido entre todos. José, Daniel Martínez ya dijo que la vicepresidencia no era lo suyo, que él no iría a una vicepresidencia. O sea, de alguna manera marcó la cancha. La primera pregunta es si eso te parece correcto, o lo mejor siempre es esperar a que pasen las internas y después tomar las decisiones en lugar de anticiparlas. Y lo segundo, se está hablando mucho ya dentro del Frente Amplio, en los pasillos, en los corredores, de cómo podría llegar a ser la próxima fórmula del Frente Amplio. Y no es menor, porque ahí aparecieron nombres de todo tipo, ¿no? Desde periodistas hasta el nombre de Mujica nuevamente. ¿Andrade piensa en alguien del movimiento social? Sí, Andrade dice que las características tuyas y las de Martínez son muy parecidas, que debería ser alguien del movimiento social. Pero la pregunta es, Carolina Cose, ¿quiere la vicepresidencia si llegara el caso? O sea, si se lo piden, ¿ella la aceptaría? ¿Entendería que es una aspiración y es bueno para el Frente Amplio? Yo entiendo que ustedes me hagan esa pregunta. Está bien que ustedes hagan esa pregunta y lo entiendo desde el punto de vista de ustedes como comunicadores. Pero yo como Frente Amplista lo que pienso es que en este momento los Frente Amplistas no tenemos que distraernos con pensar cómo va a estar la fórmula, quién va a ser, quién va a ocupar la vicepresidencia, porque lo que tenemos que definir ahora es la presidencia. Entonces, una vez que la presidencia está definida, que se definen las urnas, la vicepresidencia la define el plenario del Frente Amplio. Sí, pero ahí Carolina sí puede haber una cosa que, como dijo Juancho recién, Martínez ya dijo que no. Te puede decir, bueno, me puede interesar, pero después lo vamos a ver en el plenario. De hecho, se estuvieron reuniendo todos los sectores con Mujica para hablar de este tema de la vicepresidencia. O directamente no me interesa, después voy a estar apoyando, pero no me interesa ser vicepresidenta. Y yo también conversé con Pepe, obviamente. Y yo lo que creo es que si yo gano las internas, a mí me gustaría que me acompañaran en la fórmula uno de los otros tres precandidatos. Porque en esta campaña hemos puesto todos, yo aprendí que se pone mucho sacrificio, mucho compromiso, que eso se va a tener que seguir poniendo y por eso quisiera que fuera uno de los otros. ¿Estuvo bien Martínez en anticipar que él no? Entonces, creo que una vez que pasen las internas y que el Frente Amplio complete su propuesta hacia octubre, habrá que hacer lo más pronto posible un plenario y definirlo. Yo en principio no me niego a nada, es una definición del plenario, pero creo que los Frente Amplistas hoy, eso no nos tiene que distraer por algo más que para mí, desde el punto de vista político, es importante. Y yo creo que ahora voy a transmitir el sentimiento de la gente. La gente no quiere más política entre cuatro paredes. La gente quiere hacer oír su voz, se ha volcado a participar y a mí me parece que es así como tenemos que seguir trabajando. Me esquivó la de Martínez, estuvo bien Martínez en anticipar que él no... No, yo no esquivo nada. Bueno, estuvo bien Martínez en anticipar, fue el único que dijo, yo no, todo lo demás no han dicho nada, usted dice yo... No, de otros partidos sí han dicho que no. No, no, yo estoy hablando de la interna del Frente Amplio, claro. A ver, Vergara no ha dicho, yo no iría segundo. Oscar András dice yo iría donde el Frente me ponga. Usted dice, bueno, yo si el plenario yo no me niego a ninguna cosa. A priori, Martínez a priori ya dijo. Entonces, ¿estuvo bien o no? Pero eso no, esto no es una escuelita donde acá le ponemos una nota a la gente, digamos. Cada uno, somos todos grandes, cada uno es un ser político y cada uno es libre de expresar lo que quiera. ¿Cómo voy a calificar, bien o mal, la respuesta de cualquiera de mis compañeros? Bien, Carolina, me quedaron una troja de preguntas, te lo preguntaré en otro momento porque tenemos que cerrar, te agradecemos muchísimo. No, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.